El Colegio San Luis de Montilla ha conmemorado hoy la festividad de San Francisco de Así, patrono mundial de los animales. Los más de 300 alumnos del centro educativo han participado en distintas actividades recreativas y culturales en torno al ideario y los valores del patrono de la congregación que gestiona el Colegio Montillano. La jornada festiva se ha abierto con la bendición de las mascotas de los alumnos y ha continuado con una gincana de juegos y actividades. Que la traen para que la bendigan por el Día de San Francisco de Así. El Día de San Francisco de Así. ¿Y eso qué significa? Porque un día fue muy bueno para todo el mundo porque él a todas las personas le llamaba hermano. El Día de San Francisco de Así. Un perrito. Para celebrar el Día de San Francisco de Así. El Día de San Francisco de Así. Y el Día de las Mascotas. ¿Por qué te has traído? Ninguna porque no tengo ninguna. Tiene una mi hermana pero no me deja traérmela. San Francisco de Así. ¿Y la has traído? ¿A quién has traído? Sí, se llama Coque. Enséñalo. Es su mascota, ¿no? ¿A que sí? Le da de comer y todo eso, ¿verdad? Y vamos a darle pasaditos. No, Ali, cuéntale algo. ¿Qué haces con tu mascota? ¿Qué haces buena? Sí, y se escapa. El día en el Colegio San Luis se ha iniciado con la bendición de las mascotas a cargo del rector de la Basílica, José Félix García, y ha continuado con una eucaristía en la capilla del centro. Tras el desayuno, los alumnos de infantil y primaria han participado en una actividad conjunta de juegos, talleres y música. Todo ello para ensalzar a San Francisco de Asís y su ideario, que se basa en los principios de sencillez, honestidad y alegría. En definitiva, hoy se ha vivido un día importante en el seno de la Congregación de Franciscanas del Rebaño de María, que gestiona el Colegio San Luis bajo el carisma franciscano. Para nosotros, este día es muy importante, porque como sabéis, nosotros somos franciscanas del Rebaño de María. Entonces, este colegio, los alumnos que se educan aquí, pues se educan bajo el carisma franciscano. Nuestra fundadora es Madre Encarnación, pero ella eligió como modelo para seguir a Jesús, pues a San Francisco de Asís. La pobreza, la alegría, la sencillez de este pobre de Asís. Y para recordar la cercanía que tuvo San Francisco de Asís con la naturaleza y los animales, los alumnos han traído hoy a sus mascotas hasta el colegio perros, tortugas y peces para celebrar este día. Para San Francisco todos eran hermanos, entonces es el patrón de los ecologistas, de todo lo relacionado con la naturaleza. Y utilizamos esta fiesta de San Francisco de Asís para iniciar el curso. Con infantil y primer ciclo de primaria tenemos la bendición de la mascota. Ellos traen su mascota y ahora el sacerdote le echará agua bendita a la mascota y a ellos que también le caerá una poquita. Con esta fiesta franciscana el Colegio San Luis ha dado la bienvenida al nuevo curso escolar. ¡Suscríbete al canal!